Música Estemos donde estemos, a los andaluces nos encanta saludar y si estamos en la calle Alcazavilla, una de las más transitadas, hay saludos para rato. Mario, justo aquí tenemos a Pablo Picasso sentado en un banco mirando justamente a la calle Alcazavilla. Está mirando además también al punto cero de la historia de la ciudad porque en la esquina de Alcazavilla con plaza de la Merced hay un solar donde las excavaciones arqueológicas han encontrado restos romanos, árabes, cristianos e incluso fenicios. Entonces está mirando a los orígenes. Mario, ¿qué vínculo tienes con la calle Alcazavilla? Trabajo en el Museo Casa Natal Picasso, barrio de la Victoria. Yo mismo soy del barrio y además también tengo una vinculación familiar con esta casa porque la criada que tenía la familia mientras vivía aquí era Mariana Montañez, tía tatara tatarabuela mía. Eso tengo que preguntarte, ¿dónde nació él? ¿Nació en el Perchel o nació aquí? No, nació en la plaza de la Merced, en el número 15. Se conserva la documentación y también en calle Alcazavilla vivía su abuela. Mario, ¿y cómo ha evolucionado la calle Alcazavilla? En la época de Picasso era un barrio de infraviviendas, eran de chabolas, se conservaban los restos de la antigua judería, quedan todavía algunas familias judías allí viviendo. Después ya en el siglo XX empezó a modernizarse y ahora se ha convertido en dignificar ese espacio, haciendo que sea peatonal y con la recuperación del teatro romano, creando ese espacio verdaderamente escénico, que yo creo que es una de las grandes estampas que ofrece la ciudad de Málaga. Y por lo tanto ya el malagueño cuando se encuentra con un forastero o viaja y dice yo soy de Málaga, siempre suele añadir, sí, la ciudad de Picasso y la ciudad de Antonio Banderas, que no en manos, vive también en calle Alcazavilla. Mario, y te voy a preguntar si tú cierras los ojos y te imaginas que estás en la calle Alcazavilla, ¿qué escuchas? Escucho pasar los guías turísticos contándoles la historia de esa calle que quizás sea la más histórica y la más hermosa de la ciudad. Cuando un actor como tú, Juanma, pasea por esta calle Alcazavilla y de repente se detiene y ve este teatro, ¿qué siente? La calle Alcazavilla ya tiene un ambiente y se está muy bien, es como cercana y al mismo tiempo muy internacional, porque como veis aquí hay gente de todos lados, pero de pronto te vuelves y ves esto que es como transportarte a Grecia, es realmente impresionante y si ves la Alcazava arriba, o sea que se juntan muchas épocas al mismo tiempo. Aquí he hecho una obra que se llamaba Rómulo el Grande y es impresionante poder hacer una obra clásica en un entorno clásico, eso es fantástico y tiene una acústica muy buena además. Juanma, hemos hablado del pasado del teatro, tú como un gran actor también sabrás y conocerás el pasado del cine, donde comenzó. Se data como nacimiento del cine el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumière ofrecieron la primera exhibición pública de esta nueva técnica. Con su cinematógrafo proyectaron 10 películas que mostraban escenas de la vida cotidiana. En una de ellas, La llegada del tren, una locomotora avanzaba en dirección a los asistentes y muchos se levantaron para huir aterrados pensando que el tren les atropellaría. Ahí lo llevas, James Cameron. Quique Díaz, nos encontramos ahora mismo en la calle Alcazavilla, ¿por qué se llama así? Pues mira, el nombre de la calle Alcazavilla viene evidentemente de que estamos junto a la Alcazada de Málaga, que era un palacio-fortaleza. Es una calle que mide 250 metros, pero es la milla de oro de la historia de Málaga. ¿Qué cosas nos encontramos aquí que merecen la pena? A mi espalda está el principio de la calle, que era una muralla. Estamos frente al Cine Albénix, que es la subsede del Festival de Cine de Málaga y es un cine de inspiración californiana. Un poquito más para adelante, y justo en esta mano, pues está el establecimiento típico al que te traen cuando vienes a Málaga. Es una bodega, es una bodega que está llena de botas, no es calzado, sino que son toneles de crianza y ahí hay una serie de autógrafos de toda la gente notable que pasa por Málaga. Es muy interesante por dos cosas. Una, porque durante mucho tiempo fue un refugio en la lucha antifranquista, en el palomar del Pimpi había tertulias que buscaban la libertad y es un sitio de homenaje. Y otra, porque la palabra Pimpi se dice, cuando se quiere ser políticamente correcto, que el Pimpi era como un recadero para la gente que venía en los barcos, ¿no? La gente que venía al barco tenía sus necesidades y los Pimpi se las resolvían. Y en estos 250 metros está la milla de oro de lo que somos, de lo que fuimos y probablemente de lo que seremos los malagueños a lo largo de la historia. ¡Gracias!